No, no, no Se fue tu amor Fue aquella primavera donde me dijiste Que ella no era tu vida, nunca me quisiste Yo fui la tonta y por pensar Pensar que me iba a fumar Te entregué el alma y la vida completa Pensando que un día abrirías la puerta Y hacer de ese bonito lugar Mi cuenta de algo Aún así que no pienses que voy a regresar Que estoy muy vulnerable para volver a amar Hoy sanaré la herida que dejaste en mi alma Y seguiré soñando con el cuento ideal Todo era tan bonito para ser verdad Porque en tu historia yo era una más Que la tima fue y no poder continuar Tu corazón salvaje no pude dormir Y sigo pensando en el mañana De tomar vuelo a abrir mis alas De empezar mi nueva batalla Porque de tu amor solo queda Ahora sí que no pienses que voy a regresar Que estoy muy vulnerable para volver a amar Vulnerable Hoy sanaré la herida que dejaste en mi alma Y seguiré soñando con el cuento ideal Adiós Desde el corazón Con el tiempo aprendí Que hay que dejar que las cosas sucedan Y confiar en todo lo que viene Deja que sea lo que tengas que ser Estoy muy vulnerable Vulnerable Amor Mi corazón salvaje No pude dominar Estoy muy vulnerable Vulnerable Amor Tu corazón salvaje No pude dominar LLatino Dímelo limos Latino ¡Gracias!